amigos buenas tardes un gusto enorme de poder compartir esta transmisión para el mundo entero para todos los amigos quienes nos ven a esta hora de la tarde queremos compartir estamos con el señor presidente de la comunidad de camuendo vamos a conocer unos detalles importantísimos en este día y yo con la chename rima se agarran sin acá rima se capa son taita antonio mares presidente que camuendo a ello tapa ríos y pasión a sin acá con ambi que hay votos de gonaña funcionar con porisina o pangichis xxipa y masigo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.